¿Qué es la Música entre Libros? Compañeros de mesa, tengo a Kelvin Mejía, director de Radio Funglode, y a Máximo Jiménez, expresidente de AcroArte. Y bueno, recordarles, vamos a estar en las redes sociales, el hashtag Mel18, nos mencionáis en las cuentas oficiales, Biblioteca JB, Radio Funglode y Funglode. Así que nada, antes de presentar a nuestro artista, voy a pasar la palabra a Kelvin. Sí, buenas noches, agradecerle una vez más toda su asistencia, que sigan apoyando esta iniciativa, la cual también es apoyada por nuestros artistas. En esta ocasión que tenemos a Héctor aquí, que lo estábamos esperando desde hace rato ya, vamos a pasar una noche buena aquí, tranquilo, y sabiendo un poquito más de ti. Sí, porque el país sabe mucho de ti, porque te sigue mucho, pero hoy vamos a saber un poquito más, y de toda tu trayectoria, de toda tu carrera, qué viene, y cómo ha ido todo. Vamos a dejarlo con Máximo, como dijo Isaac, lo esperamos en las redes sociales, arroba Radio Funglode, y la de la Biblioteca Juan Bosch también. Entonces, vamos a comenzar, y ahora le paso a la palabra a Máximo. Bien, estimado, buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Esta entrega número 18, un número muy bonito ese, el día de mi cumpleaños, 18 de octubre. Gracias por acompañarnos aquí en esta entrega. Muchos rostros nuevos hoy, gente que viene por primera vez. Eso fue atrás de ti, Héctor, ¿verdad? Yo creo que tú eres un artista. No, atrás de la dama. Muchísimas gracias por la espera, siempre con la parte protocolar del acto, que a veces se retrasa un poquito, pero ya vamos a comenzar inmediatamente a conversar. Bienvenido, Héctor. Muchas gracias. Esta iniciativa, Música Entre Libros, que ya va prácticamente a cumplir dos años aquí en Funglode. Muchas gracias, un privilegio para mí estar aquí, gracias a la gente que vino a visitarnos. Agradezco que me hayan invitado. Yo siempre tenía la inquietud de estar aquí con usted y poder expresar algunas cosas que la gente no conoce de los artistas. En este caso, yo voy a tratar de divulgar algunas cosas que la gente no sabe de Héctor Acosta. ¿Cómo qué, Héctor? ¿Qué la gente no sabe de ti? Que soy un comelón, por ejemplo. Sí, sí. Yo creo que la gente lo sabe eso. ¿Eh? Yo creo que la gente lo sabe. Pero no a la dimensión. ¿Qué te gusta comer, Héctor? No, yo como de todo. Yo soy de bosque estándar. Dominicano, si baño, al fin. Yo soy una persona sin complejo a la hora de sentarme en una mesa. O no tiene que haber mesa. Puede ser una así, yo me la pongo en las piernas y le damos para adelante. Lo más importante es que esté ahí lo que tú vas a digerir. Por ejemplo, tú llegas a un baile a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. ¿Te gusta sentarte en tu casa, tranquilo ya? Sí, pero no soy de la clásica persona que llegan de madrugada a su casa y dicen que comen lo que sea. O sea, eso como que no va conmigo. Tiene que ser algo específico para yo sacrificarme a esa hora de la madrugada y comer. ¿Cómo qué? Tiene que ser del ocrio para allá. Sí. Sí. Claro, porque yo no voy a abrir la nevera, de que busco una galletita, un pedacito, ¿qué es? O sea, eso es entretener el estómago y yo no estoy en eso. A mí me gusta es o acostarme harto, ¿verdad? Un buen locrito o qué sé yo, un arro blanco con algo. Pero nada de que es simple. O sea, tiene que ser algo que te aturda para tú dormir bien. O sea, que tú sales de un baile y llamas a la casa, voy para allá de camino. No, no hay que llamar porque yo creo que la gracia está en tú estar en el momento en que se está cocinando lo que te vas a comer. O sea, así tú disfrutas el proceso, ¿verdad? Y si hay que echarle un poquito de sal o algo, la probadera, es importante. Hay gente que se jarta probando nada más. ¿A ti te gusta cocinar? Yo te he visto en las redes sociales que tú subes fotos. Yo hiervo un agua que da un palo. Yo soy, en eso yo soy genial. Pero yo pelo los aguacates, los tomates para la ensalada y ya lo demás pues lo hace mi esposa o la señora que tiene. Héctor, desde siempre tú quisiste ser artista. Siempre tuviste esa ilusión desde joven, pensaste cantar. Bueno, tú comenzaste bastante joven cuando debutaste con la orquesta, pero también venías de cantar a nivel de amateur y eso. Pero tú siempre soñaste con la música, con ser artista. Sí, sí. Yo creo que dicen que para ser artista hay que nacer con eso y que con el paso del tiempo se van perfeccionando cosas. Uno empieza con las inquietudes de pequeñito, hacer tamborita con galones de aceite y esas cosas, hacer aguinaldo, hacer junto con los amiguitos que tengan talento o que les guste al igual que uno la música. Y yo empecé muy, muy temprano, aunque a veces entiendo que fue una casualidad de la vida el que yo esté involucrado en la música porque lo mío era la pelota. O sea, 100% me gustaba la pelota. Incluso el día que yo entré a una audición de un festival de la voz, yo iba camino al play a jugar pelota. Y me llamó la atención el sonido de un piano y yo fui, doblé a la derecha para asistir a esa audición y de ahí para acá, pues la pelota pasó a ser un segundo plano. Aparte de que en esos tiempos se entendía que para ser pelotero había que tener casi seis pies. Imagínate tú, yo así. Tenía talento para jugar pelotas, pero me frustraron por el tamaño. Entonces yo dije, bueno, déjame desistir de esto y concentrarme en lo que es la música. Y para suerte mía ganamos ese festival de la voz en primer lugar. ¿Cómo fue ese trayecto? Cuando tú aspirabas a cantar, que te gustaba, que te entusiasmó la idea, hasta que tú debutaste con los Toro Bando. Bueno, después del festival yo pasé a un coro de la iglesia San Antonio de Padova. Se llamaba el Coro Los Caminantes, donde ahí duré alrededor de tres años asistiendo a la misa todos los días por la mañana. Yo era director del coro, cantante también. Y llegó un momento que a los muchachos les entró la necesidad de picar. A picar, entonces de ahí mismo surgió un grupito de ese coro que se llamó Renovación Quisqueyana. Y ahí empezamos a picar. Luego en el año 1986, conocí a Gerardo Díaz del Toro, cuando era manager de los hermanos Rosario. Y fueron a tocar una fiesta a Bonao. Y yo estaba tocando al frente con un grupito de Bonao que se llamaban Los Gentiles. En los pueblos la fiesta termina más temprano. Y cuando yo terminé, yo subí a ver Los Rosarios, que en ese momento estaban en la cima de la popularidad. Como siempre se han mantenido Los Rosarios, una institución de este país. Y en los pueblos siempre, ustedes saben que la gente son los encargados de promocionar a sus talentos. Y le dijeron al toro, mira, aquí hay un muchachito que canta buenísimo para que lo dejen hacer un disco. Y el toro, tipo con una visión fuera de serie de lo que es el talento, me dieron la oportunidad. Pues yo subí a hacer un tema y terminé haciendo el C completo. Esa foto es muy famosa. Yo la he visto en internet, en esa época que tú estabas cantando con Los Rosarios. Cuando tú, por ejemplo, ves esa imagen hoy en día, ¿qué tú piensas? ¿Qué te viene a la mente? Cuando tú te ve hoy ya un hombre realizado, un artista realizado, prácticamente, te falta poca cosa que lograr, por lo menos a nivel aquí en el país. ¿Qué tú piensas? ¿Qué te viene a la mente? ¿De todo lo que ha sido este trayecto de tu carrera? Porque ahí en esa foto yo me veía como de seis pies, de los flacos que estaban. Hasta me veía más largo, así, lánguido. Esa es la primera impresión que me da. Y en segundo lugar... O sea, que era un tiempo difícil. Sí. Entonces, en segundo lugar me da la satisfacción de tú ver cómo ha ido evolucionando tú, no solamente tu imagen, sino tu carrera con el tiempo. Y me llena de mucho orgullo que personas como Gerardo Díaz Toro enfocaran su mirada a no solamente ver el tamaño, que el pelo lacio, o que el pelo bueno, que era bailarín. Él vio más allá. Él vio que uno tenía un talento más allá de lo que la gente estaba mirando, del bailarín, del pelito bueno, del ojito verde. Él creía en el talento. Por eso, él entendió que si yo me quedaba en los hermanos Rosario, yendo con ellos a hacer un merengue, en un baile, pues se iba a perder ese talento que él entendía que yo tenía. Por eso yo siempre digo que los toros van, surgieron de una decepción. Tú, hoy en día, la música, por ejemplo, la música urbana, la misma música bachata, en algunos artistas, por aquí delante hay otra silla vacía, que veo gente allá atrás que están parados. Bueno, tú entiendes que la calidad todavía sigue siendo algo primordial para un artista permanecer, porque hay muchos que llegan, pero para permanecer en el mercado, tú entiendes que la calidad es primordial. Sí, claro, la calidad. La calidad nunca va a pasar de moda. Y es lo único que yo creo que hace que un artista permanezca en el gusto de la gente y que permanezca como artista también. Yo no creo mucho en las modas, en tú caerle atrás a un estilo de música porque esté en la moda. Si no tiene calidad, si no lo vas a hacer con calidad, mejor no te metas, no lo hagas, porque no se puede sacrificar la calidad por la moda. Hay quienes piensan que tú tienes la mejor voz de los artistas populares. Y hablábamos ahorita de eso, por ejemplo, yo escuché en algún momento a Rafael Solano hablar de eso. Y he escuchado a músicos y a directores, a reglistas y músicos de estudio que dicen Héctor Acosta es el mejor intérprete. Tú interpretas no solamente es el merengue, la bachata, la balada, la ranchera. Tú tienes popurri de ranchera, por ejemplo, acaba de grabar con la banda original del Limón de México, que nos vamos a hablar un poquito de eso. Tú entiendes que realmente es así. Tú te sientes con esa potencia, con esa calidad, con ese nivel, con esa característica. Por ejemplo, que dice como gente como Rafael Solano. Yo agradezco los elogios de don Rafael y de todas las personas, colegas, que puedan manifestar en un momento determinado que uno tenga tal o cual calidad. Yo creo que lo grave de eso es uno creérselo. Yo soy un trabajador de esto, trato de hacer las cosas lo mejor posible. Dios creo que me ha dotado de tal vez un extra en algo, pero no me lo creo. Y siempre trato de hacer las cosas que me ponga el arreglista o el productor lo mejor posible. Que salga bien, pues, es una gran bendición de Dios. ¿Eres perfeccionista? Sí. Me gusta hacer perfeccionista. Eres exigente, ¿verdad? Sí, sí, sí. En todo. El equipo tuyo, tú lo mantienes como a raya. Pero tú sabes que yo voy en coche con ellos porque ellos han aprendido muy bien la elección y parece que ven a uno la forma que uno trabaja. Y yo creo que eso como que se pega, como decimos, ¿verdad? Se contagian. Tú eres difícil como jefe. Y ya yo no tengo que estar exigiendo a veces cosas extras porque ellos lo saben, ellos saben el estilo de Dios. Eres difícil como jefe. Sí, yo creo que sí. A todo lo que es exigente. David me llamó a las 11, a las 3, a las 4 y a las 6. Sí, 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 sí. Eso no eres tú que lo manda, eso es él para que las cosas salgan bien. Se contagian, son cosas. Yo creo que eso es parte del éxito de nosotros, el ponerle a cada cosa el grado que se merece de respeto porque yo creo que es lo más importante, no solamente en artistas, en cualquier ser humano, mantener el respeto hacia lo que hace. Héctor, ese tema que estamos hablando casi ahora, ese tema que acabas de grabar con la banda original del Limón. Original banda del Limón. Claro. ¿Tú crees que realmente ya es el momento, no tuyo, sino de la música dominicana que comienza a entrar a un mercado tan difícil como es el mercado mexicano, que es muy nacionalista, muy exigente, muy cerrado? Sí. ¿Tú crees que este tema puede ser como un punto de lanza para que la música popular dominicana penetre al mercado mexicano? Sí, sí, yo creo que por ahí vamos a empezar a abrir paso, no solamente a mí como artista, sino también a los demás colegas que yo sé que se van a ir sumando detrás de mí a grabar, no solamente con la original banda del Limón, con Juan Gabriel, con Alejandro Fernández, etcétera, etcétera. Porque es la única manera que yo entiendo que uno puede ir más fácil, más suave, porque de la mano de esos grandes exponentes mexicanos de renombre, querido, bueno, por demás, pues yo creo que se le hace más fácil a uno penetrar en México. ¿Cómo se dio ese junte con ustedes? Bueno, uno de los, de la disquera, es bien amigo del dueño y director de la original banda del Limón, le hizo la propuesta, la idea de grabar una bachata y eso mismo hacerlo en banda, y el tipo quedó loco, yo le había dicho que sí. Sí, y yo estaba por Los Ángeles en esa época, se hizo el demo, entonces yo tenía que venir a Santo Domingo el otro día, me lo mandaron, puse mi voz aquí y ellos pusieron su Buenos Ángeles, y salió algo que yo sé que la gente cuando la escuche le va a encantar, sabroso de verdad. Tú has sido muy... Me muero por ella, se llama. Sí. Dale un poquito ahí, a ver, ¿cómo dice? Yo no me la sé. No, todavía. Yo no me la sé todavía. No. Pero se llama, me muero por ella. Héctor, ¿qué tú entiendes que te falta como artista? Has recibido aquí en el país los principales reconocimientos, incluyendo el gran soberano que te entregó a Croarte. A nivel internacional, naturalmente hay otros premios que en algún momento pueden llegar. Pero ¿a qué tú anhelas? Los artistas siempre están como luchando con eso, con el éxito siempre, trabajando. Tú que eres un incansable, ¿cuáles cosas tú vislumbran en un futuro cercano? ¿Qué te gustaría, cómo lograr? Bueno, primero que los exponentes del género, de una vez y por todas, podamos unirnos a trabajar el género. Porque se habla mucho de crisis del merengue, de que el merengue está capa caída, que el merengue es esto. No sabiendo nosotros mismos que el merengue lo que le falta es que lo trabajen, que lo graben, que lo cacariemos, que lo cantemos, que le demos amor, que le demos cariño. Y no ponerlo a pelear. Yo nunca he escuchado que los norteamericanos, y tal vez el ejemplo no va bien en este momento, pero para poner un ejemplo. Yo nunca he oído a ellos poniendo a pelear el hit-hop, con la música country, con el rock and roll. Porque es que eso es parte de ello. Y nosotros lo que debemos es darle amor, cariño a nuestro género, para que la gente se pueda enamorar otra vez del merengue. Y que las emisoras de radio, expertas en difundir merengue, que también se puedan enamorar del producto. Pero para eso tenemos todo que grabar merengue, trabajar, promocionarlo, darle calor, porque el merengue está ahí, los exponentes están ahí. Entonces lo único que falta es eso. Y por eso yo en los últimos años he asumido grabar merengue, aunque grabo mi bachatica, pero he insistido en grabar merengue, para que la gente entienda que yo no lo voy a soltar. Y no quiero ser cómplice de que el merengue se vaya a la crisis otra vez, sino que yo sea parte del aporte del merengue. ¿Tú entiendes que las condiciones en el mercado son favorables para el merengue? ¿O tú entiendes que debe venir esa unión, que debe venir un poco de trabajo por parte de los exponentes que están establecidos? Es favorable, es favorable. Lo que hay que grabar, hay que grabar merengue, hay que cantar merengue, hay que utilizar los compositores dominicanos. Los juntes son buenos. Mira, ahí es un junte Moza Lapara con Eddie Herrera, fabuloso, que se está sonando en toda parte. Entonces, esas combinaciones funcionan. Esos muchachos, Moza Lapara, El Mayor, etcétera, están en un gran momento. Entonces, vamos a combinar y eso funciona. Y nos ganamos a esos muchachos jóvenes que están haciendo buena música. Y es una expresión de lo que ellos sienten en su barrio. Entonces, vamos a unirnos todos, vamos a apoyarnos, vamos a alimentar el género con otros colores. Yo apuesto a eso y me gusta eso. ¿Qué tú opinas de la música urbana, del reggaetón, del dembow? Pero, bien, siempre que las cosas se hagan con respeto y respetando la letra sobre todas las cosas, yo apoyo eso. Y esos muchachos, yo creo que están haciendo un gran trabajo dentro de sus limitaciones que tengan algunos. Son una expresión viva de lo que ellos sienten en su barrio. Han impuesto un estilo hasta de hablar, si se quiere. Entonces, eso hay que apoyarlo, eso hay que darle su espaldarazo y motivarlo a que cuiden su letra, porque rítmicamente es bien sabroso y bien nutriente. ¿Te gusta? Sí, a mí me gusta. ¿Tú lo bailas? Y lo brinco, sí, lo bailo. Claro, claro que sí. Y voy a ver la película, voy a tomar a mí también, claro. Sí, sí, sí. ¿Te gusta el cine? ¿Te gustaría hacer, por ejemplo, un papel en una película? Se va a oír feo lo que voy a decir, pero en los últimos tiempos yo espero que la piratenpa, a verla tranquila en mi casa. Sí. No, pero me gusta el cine, me gusta el cine. Me gusta ver ese tipo de película y apoyar a los muchachos jóvenes que les gusta destacarse en otras áreas. Eso es importante y yo creo que eso hay que apoyarlo, porque cuando la juventud trata de dar pasos hacia adelante, hay que apoyarlo. ¿A qué te atribuye, Héctor, esa conexión de los exponentes urbanos? Ha sido algo como inesperado. Surgió la música, algunos exponentes, algunas cositas, algunos destellos, pero hoy la música urbana es una realidad. Una realidad. Es un asunto que está moviéndose. Bueno, los cantantes de merengue tradicionales como Eddie, Fernando Villalona también grabó y hay otro. De los primeros que lo hizo fue Johnny Ventura, que es de los más arriesgados. No, y yo también lo hice con Raquín, que no haya cuenta. Bueno, pero ya eso es como otro código. Vamos a hablar aquí, por ejemplo, del mayor y ese grupo. ¿A qué tú atribuyes esa conexión con la juventud, con el mercado? A que ellos están hablando como hablan la gente, como hablan la juventud de ahora. Sí. Ya eso es fácil, o sea, se la están poniendo fácil a la juventud de ahora. No le están dando muchas vueltas para decirle qué es lo que hay. O sea, no se lo están disfrazando. Van al grano directo. Entonces, esa conexión es importante y yo creo que ellos han dado en el clavo con eso. Mucha gente lo critica, respeto eso. Sí, bastante hace. Pero yo creo que en vez de criticarlo, lo que hay es que asesorarlo, ayudarlo, darle ánimo y decirle que corrijan lo que está mal para que lo hagan bien. Pero no podemos acabarlo porque son muchachos jóvenes que tal vez no tengan un grado de intelectualidad como lo tengan otros, pero tienen talento y ellos están haciendo lo más que puedan para hacer de ese talento una realidad y lo están logrando. Y eso nadie puede hacerse loco. Claro. ¿Qué tú buscas? ¿Qué tú quieres lograr con este tipo de movimientos sociales? ¿Con esto realmente sale del corazón? ¿Tú quieres realmente hacer un aporte a la sociedad? Bueno, lo que pasa es que la gente no entiende que los artistas no lleguen al recibo de la luz, que los artistas también pagamos teléfono, también pagamos cable, que nos duele la cabeza, que nos internan por una fiebre o por un dolor de estómago. O sea, nosotros los artistas somos seres humanos comunes y corrientes y ese mismo dolor que siente el pueblo cuando se le va la luz a las 10 de la noche y se la devuelven a las 6 de la mañana, eso mismo lo siento yo. Yo puedo tener un inversor de 70 baterías, pero el que no tiene para comprar una batería, ¿quién habla por ese? Entonces, por eso es que yo levanto esa voz, porque aparte de las autoridades de los pueblos, lo que le gusta es tirarse foto, video, salir en todo el noticiero, figurear y no aportan, o sea, por lo que fueron elegidos. O sea, el pueblo votó por usted para que usted lo representara a ellos cuando haya problema. Entonces, si no lo hacen, debe de haber alguien que levante la voz. Y me ha tocado a mí hacerlo y mientras tenga voz y tenga ánimo para hacerlo, voy a seguir tratando de levantar la voz por la gente de mi comunidad. Es simplemente eso, porque no es político. Yo no estoy en eso de política, porque si ser político es callar ese tipo de cosas, yo no me presto para eso. Amagaste con lanzarte la política oficialmente. ¿Qué te motivó echar para atrás? No, yo tuve la intención. Amagar, no. Bueno, digo que amagaste porque lo anunciaste. O sea, dijiste que tú ibas a incursionar oficialmente en la política. Yo tuve una intención sana de aportar desde otra posición, ayudar a mi provincia, a mi gente. Pero antes de entrar al primer pie en lo que es este mundo de la política, me enseñaron muy rápido lo que era. Entonces, yo desistí de eso. ¿Usted decepcionó? Me decepcionó, pero un punto que yo no puedo decirlo aquí. Entonces, yo voy a seguir sirviéndole a mi comunidad desde mi humilde posición como artista y ojalá a partir de ahora, pues, la comunidad me vea de otra manera y que no se dividan las cosas. Porque inmediatamente tú llamas y convocas una marcha, ya no están viendo que es el Torito, sino el político. Y a partir de ahora yo espero que ya esa imagen se borre, sino que Héctor Acosta es el humilde ciudadano de Bonao que va a seguir cantando y alegrando corazones. O sea, que descartamos esa posibilidad ya de la política, de Héctor Acosta político. No estoy en eso, no. No, porque fue fuerte lo que pasó. Sí, sí, porque uno aprende desde fuera, uno mirando, uno aprende y ve el desenvolvimiento de estos menesteres políticos. Entonces, tú tienes otra formación que no te permite estar en esa área. De ejercer. Héctor, tú eres un artista que siempre está muy activo, te va mañana, después te mantiene de gira. Sí, si Erika me deja, no me voy mañana. No, están amagando esas tormentas y huracanes. Acaba de caer una gota de agua. Tienen dos meses pronosticando huracanes y... Pero hay que estar en Cuba, porque peor es que no agarren camán. Tú eres un artista con una agenda bien apretada, que viaja mucho, que te mantienes, que, qué sé yo, ocho meses, nueve meses, fuera de República Dominicana. Nosotros tenemos un promedio de dos veces por mes salir fuera del país. Es el promedio anual de nosotros, dos veces al mes tenemos que salir del país. Pero te va por un mes y tres semanas. Claro, no vamos a estar por cuarenta días, pero el promedio real son dos veces al mes. ¿Qué es lo que más falta te hace cuando te vas? Mi familia. Mi familia. Aparte de la comida, como ya hablamos de eso, pero ya en todos los países ya hay dominicanos que cocinan. O sea, que tú estás en el hotel y llamas, tráeme tal cosa. Oh, pero claro, tengo el teléfono de los restaurantes más clave para llamar. Nueva York, por ejemplo. Margot. A Margot tú llamas. Sí, a Margot. Tú le dices, tráeme comida, ya sabes lo que tú quieres. Ya sabes, sí, ya sabes, yo soy enfermo con locrio. ¿Cómo? Costillitas. Osobuco, ¿te gusta el osobuco? El osobuco también, sí. Pero ya eso es demasiado brusco para uno, porque eso es harta demasiado. Pero para uno salir del paso, uno ya a Margot y ya salseo. Por eso en Nueva York, ¿cuándo estás en Bilbao, por ejemplo? Imagínate, ahí sí es trito. Ah, sí, ahí es duro. Ahí es pan hasta que tú llegas a la civilización. Pan, pan, jamón y cosas, imagínate tú. ¿No te gusta el prosciutto? No, ¿cómo vas a hacer? ¿El queso curado? No, no, no. No. No, no. Nada de eso. Eso es para... ¿Los mariscos no te gustan? Sí, sí, claro. Pero para tú darte una harta de mariscos tienes que meterte una cubeta. Los camarones, los camarones no jartan. Yo quiero que ustedes entiendan. Eso es más glamour que otra cosa. Pero es verdad que tú comes, Héctor. No, es verdad. Es verdad. El camarón, la langosta, eso es glamour. Sí. Eso no es para usted darse. Eso no es. Eso no es para abastecer. Por ejemplo, en Bilbao, ¿qué tú comes? ¿Qué se va a comer allá? Nada. ¿Tú vas por una semana? Nada. No, no. A Bilbao, esa es la suerte. Que a Bilbao uno va a ir viernes y el sábado se va para atrás, para Madrid. O sea, que tú vas a ir loco por ir para atrás. Ahí uno tiene que ir activado desde antes de llegar y ya el quesito y la cosa lo usa como un complemento para mantener el estómago en actividad. Pero es difícil. Qué bien. Bueno. Gracias a Dios que el cariño de la gente de Bilbao hace que tú te mantengas siempre bien. Mira, queríamos saber un poco el tema de la educación, la juventud, qué tipo de mensaje le puedes mandar. Estábamos hablando que ya los niños nacen con la tecnología de bajo el brazo, que es difícil llevarles el ritmo. Entonces, todos estos jóvenes que están surgiendo ahora, que están intentando buscarse un lugar en el mundo y que están un poco desorientados. La chica, lamentablemente, del accidente que hemos vivido estos días. Esa desesperación, esa orientación. ¿Qué mensaje esperanzador le lanza el torito a los jóvenes dominicanos? Bueno, tú sabes que nosotros hemos tenido el privilegio de poner una escuela de arte en Bonao para niños de 5 a 12 años de edad, donde damos clases de piano, de guitarra, de danza, de canto, de protocolo. Y tratamos de ayudar a los niños de más escasos recursos. Eso es a cotillas récord. Ahí no hay nadie que aporte nada. Nosotros lo hacemos porque estamos convencidos de que los niños que necesiten aprender algo, hay que darles la oportunidad. Y nosotros, humildemente, pues lo estamos haciendo a tal punto de que vamos a tener que abrir más aulas para recibir a más niños. Estos tiempos se han complicado para la juventud. ¿Por qué? Porque ya nadie habla, ya nadie conversa, ya todo es un WhatsApp, todo es un Facebook, todo es un Twitter, los padres no se sientan con los hijos a conversar de nada. Señores, yo he visto gente en restaurante que van a comer y se hablan por WhatsApp. Esto no es un chiste, esto es una realidad. De gente que se pregunta, está bueno, los paguetis se están comiendo. Y la otra dice, para que ya, regular. Y cosas así por el estilo, o sea, no puede ser. O sea, la juventud, la juventud de estos tiempos, se le están poniendo tan fácil a la vez y tan difícil, porque ellos se meten a Google y buscan las respuestas de todo y no estudian, no se preocupan por leer un libro, por ojear, por ilustrarse. O sea, todo es como tan fácil, eso creen ellos. Y entonces se ha perdido lo que es la comunicación, que es algo tan vital, no solamente a la juventud, sino a los seres humanos. Y yo espero en Dios que de este tiempo a otros años, nosotros podamos crear conciencia en nuestros hijos de que la verdadera educación está con la conversación y leyendo libros, porque yo creo que esos jueguitos son buenos para difundir informaciones. Yo entiendo que el Twitter es una herramienta excelente de comunicación, pero lamentablemente yo creo que nuestros hijos lo estamos dejando que los usen de una manera inapropiada. Y entonces, estabas comentando la educación, los libros y tal, como estamos en música entre libros, para ver si nos puedes recomendar alguna lectura o algún autor que te guste mucho, sobre todo también en las letras de tus canciones, ese amor, desamor, cuál es la inspiración o qué te inspira para cantar, para poner ese sentimiento. Le estaba diciendo a Máximo ahorita que me gusta Vargas Llosa y me gusta el profesor Juan Bosch. Me encanta cómo escriben o cómo escribían lo que plasmaron en sus libros. Me encanta eso. Pero también yo creo que los niños de ahora, nosotros los padres, también debemos, aunque no sepamos un cuento, una literatura, tratar de leerle, tratar de leerle, leerle la mente a los niños de que ellos quieren escuchar de uno. Porque lamentablemente yo creo que ellos por sí solos no le van a decir a sus padres lo que desean escuchar. Es nosotros que debemos de tomar la iniciativa de conversar con los niños y de poderlo ilustrar de que las redes sociales son excelentes, pero hay un momento determinado que debemos de echarlo a un lado y ponernos a leer, a leer libros de esos autores que he mencionado y cuidado sin más para atrás. Héctor, hablando de autores, en el tema de la música, ¿cuáles son para ti de los compositores, o sea, de lo que tú has grabado? ¿Cuáles son tus favoritos? ¿Y cuál es el criterio que tú utilizas para seleccionar los temas para tus producciones? Bueno, este, Romeo es una persona que yo le agradezco eternamente porque me dio un disco que hay que esperar muchos años para que llegue otro porque los éxitos no llegan solo, son fenómenos. Esa canción del anillo es un fenómeno, no es una canción. Y yo creo que Romeo es uno de esos compositores que todo lo que hace es como que llega. Y es un tipo que está preparado para escribir cualquier tipo de canción. Yo soy un admirador de él como compositor. Joel Enrique, tal vez mucha gente no lo conoce, pero es un muchacho erradicado. Es una mezcla de boricua, cubano, erradicado en Miami, que también me ha dado canciones que han sido éxito, como Me duele la cabeza. Daniel Santa Cruz, que es dominicano, que me ha dado canciones que han sido éxito también. Y cada uno de ellos tiene su truquito. Los colombianos, que muchas de las canciones que yo hago son vallenatos, y yo soy enfermo con la música de Vallenata. Y gracias a Dios lo que hemos hecho en Vallenato, traducido a Bachata, han sido éxitos. Pero yo creo que cada compositor tiene su estilo y su gancho a la hora de escribir. Pero yo también que a pesar de que tú has hecho varios covers de los Vallenatos, tú siempre estás lanzado también por los temas inéditos. Y aquí pasa mucho que no se usan mucho los temas inéditos, lo cual no le da la oportunidad a compositores dominicanos de ir haciendo incluso crecer el stock de canciones para el país. Claro que sí. ¿Qué tú recomiendas, por ejemplo, qué mensaje tú dejas con grabar temas inéditos? O sea, ¿qué ventaja tienen los temas inéditos? Ojo, pero claro, un tema inédito, primero tiene como ventaja que el que lo va a interpretar se lleva el mérito de que pudo pegar una canción que no fuera adaptación, que nadie había escuchado antes. Es un mérito que se lleva el intérprete. Y también el compositor, porque escribió una canción que el intérprete pudo lograrla llevar a éxito. Aquí hay un compositor que se llama Confesor Rosario, que yo le tengo un respeto fuera de serie. Desde el año 1990 ha estado escribiéndolo a nosotros y todas son canciones que han sido éxitos. Y es un muchacho que me conoce al dedillo el estilo nuestro, no solamente en merengue, sino también en bachata. Tal vez alguno de ustedes ha escuchado Con Qué Ojos, que es una canción bachata que pegamos, y es autoría de él. Entonces, yo creo mucho en el compositor dominicano y creo mucho en las canciones inéditas, porque eso le da mucha, mucha importancia a la hora del intérprete cantar. Yo creo que de ahí dependen los logros de los intérpretes y de que la gente empiece a visualizarlo como grandes cantantes. Y también tú estás en la opción de, por ejemplo, darle oportunidades a compositores, porque en el caso, por ejemplo, de Joel Enrique, te hizo Me Duele la Cabeza, pero también hizo cambio de piel de Marc Anthony. Así es. Y estuvo nominado a Grammy. Entonces es un compositor con cierto renombre. Pero, por ejemplo, hay compositores nuevos que van surgiendo. ¿Cómo esos compositores, por ejemplo, pueden llegar a ti si tienes la oportunidad de que tú le grabes, por ejemplo, canciones a esos compositores? ¿Qué tan abierto tú eres para esa parte? Claro. Tú sabes que hay que escuchar todo. Dicen que de cualquier yegua vieja sale tremendo la carán. Entonces tú no puedes menopreciar a nadie. Hay muchos compositores que se te acercan y yo estoy consciente de eso, de que muchos de nosotros los rechazamos. Tal vez porque no estamos en el momento para eso o estamos muy atareados o estamos muy ocupados. Y cuando viene a ver, tú acabas de rechazar un éxito por no dedicarle 30 segundos a ese compositor. Pero nosotros tenemos nuestra página de internet, hectoracosta.net, tenemos nuestro correo, hectoracosta.net, donde ellos pueden enviar esas composiciones y se escuchan. Entonces yo creo que esa es la mejor manera de llegar hacia mi persona y de uno poder escuchar esos materiales. Muy bien. Vamos a... Vamos a dar el paso al público. Pero antes, yo quiero aprovechar que tú estás hablando de lo del anillo, que fue en el 2007. ¿Por qué tú no miras así esto? El anillo. O sea, te llegó un momento importante. Porque en el 2007 tú estabas prácticamente recién separado de los Toroban, dos años, tenía un año y algo. En el 2005 fue la separación de los Toroban. Ajá. Entonces, el anillo te llega como un momento importante. Y la verdad que fue un éxito, fue un fenómeno. Y fue una canción que te escribió Romeo para ti. Y uno como que esperaba en algún momento que se diera nuevamente, que él te facilitara una canción, te la escribiera, o que tú le solicitaras que tú querías grabar una canción de... ¿Por qué no se ha dado eso? Tú has tenido contacto con Romeo, se puso difícil. ¿Qué pasó realmente? Hay, hay, hay canciones. Sí. Sí, sí, hay canciones. En su primicia aquí ahora. Que eso... Está en proyecto eso. En su tiempo, ustedes van a saber cuál es, cómo se llama, de qué se trata y todo eso. Pero sí hay. Sí. Sí, sí, sí. Y él dijo que no se quedaba con esa, que él tenía que dar una segunda parte del anillo. Claro que sí. Qué bueno, qué bueno. Ojalá que se dé. Porque la verdad que fue una canción... Tú sabes que el anillo fue grabado en el 2004. Yo me encontré con él en el Copacabana. Porque el anillo, él lo grabó con el prodigio, en típico. Pero a él no le gustó cómo quedó. Y él me dijo, Torito, eso no sirve, eso no me funcionó. Yo creo que hay bachata. ¿Tú quieres grabarla? Digo yo, oh, pero con mucho gusto. Y fuimos al estudio de él, nos metimos en el estudio. Ellos hicieron todos. Hasta la voz guía le puso él. Y aquí en el país, entonces, yo le puse mi voz. Pero ahí vino la separación de los Torobán. Ellos nunca creyeron en esa canción. Y cuando yo debuté con el grupo, yo sí creía en ella. Y con esa fue que yo arranqué. Hasta el sol de hoy. Y esa canción hay que hacerla como si fuera un éxito de ahorita. Bueno, yo recuerdo que en la presentación tú la hacías hasta tres veces. Así es. La gente todavía no ha perdido la fiebre de escuchar esa canción. Qué bueno. Bueno, vamos a darle paso a la pregunta, Héctor. Es una parte muy interesante de que la gente que está aquí con nosotros pueda preguntar. Que no se vayan con nada para su casa. Que lo suelten todo. Cualquier cosa. Que pregunten lo que sea. Lo que sea. Ah, yo vuelvo. Esperamos que sí. Esperemos que sí. Bien, así que vamos a pasar el micrófono. ¿Quién rompe el hielo? El jabao no está aquí, ¿verdad? El jabao no está aquí. Buenas noches. Felicitar a Funglode por la carrera. Gracias por tu carrera. Sergio, Pablo Vargas, Sansón Batalla, te manda saludos. Lo vi el lunes en Supra. También, que tú sabes que lo vi una canción montada. Claro que sí. Le dije, mira, en Funglode en actividad yo creo que el Torito va... Hay que esperar la confirmación. No le dijo que iba a venir, pero no ha llegado. Pero si tú lo ves, mándale saludo. Un abrazo. Un abrazo para él. Torito, hablaste de que algunos artistas merengueros se han unido a artistas urbanos. En algún momento veremos al Torito con un artista urbano, en un dúo, si es posible y cuál sería. Y la segunda pregunta es, el cambio generacional en el merengue no se ha visto. En la salsa tenemos jóvenes exponentes de la salsa, en la música urbana, en la bachata. Pero en el merengue como que los jóvenes no se han ido por el merengue. ¿A qué se debe eso? Tu experiencia con más de 20 años tocando el merengue. ¿A qué tú crees que consideras que los jóvenes no se han ido por el merengue? Esas son mis dos preguntas. Bueno, sobre lo de grabar con los muchachos urbanos, claro, para mí sería un placer y yo no tengo nadie en específico. Yo creo que todo el que venga a aportar en el merengue y en el urbano, pues bienvenido sea. Y que sea con calidad literaria, que es lo importante, porque no voy a regar la faja y perder la calidad que siempre hemos imprimido en nuestras letras. Yo creo que eso debe ser vital. Y lo otro es que tú dices que los jóvenes no se han inclinado por el merengue. Es algo que habrá que preguntárselo a los jóvenes. ¿Por qué? Porque el merengue está ahí. Entonces, lo que pasa es que la embestida del género urbano es tan fuerte que tal vez ellos están más de ese lado por la embestida, ¿no? Que lo que se oye más en la calle es el género urbano. Pero eso no significa que a ellos no les guste el merengue. Cuando nosotros vamos a una fiesta a tocar merengue, tú ves muchachitos de 15 y de 17 años bailando. O sea, que el merengue está ahí y a ellos les gusta. Lo que hay que motivarlo. Héctor, José Peguero. Adelante, Peguero, compadre. ¿Por qué si el fenómeno de la payola le ha hecho tanto daño al merengue, a la difusión, no se busca la manera de que los líderes se unan y puedan combatir este flagelo que impide también que los jóvenes, como indicaba el caballero anterior, puedan promocionarse y lanzarse al merengue? Porque cuando van a las emisoras les piden cantidades que no pueden costear. ¿Por qué no se unen los grandes merengueros a luchar contra la payola que está matando básicamente la difusión del merengue? Acuérdate que el primero que convocó a una reunión con los merengueros para analizar todos esos temas fui yo. O sea, yo creo que debe haber otro que saque la cabeza y convoque una segunda reunión. Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero que convoque otro, ¿verdad? Porque ya yo convoque la primera, entonces alguien tiene que motivarse y motivar la segunda. Yo voy a estar en todas. Todo lo que sea para bien de mi género y de mi clase, ahí estaré. Pero ya yo convoque la primera vez, le toca a otro. Creo yo. Muy bien. Adelante, doctor. Gracias, gracias, Máximo. Buenas noches, Héctor. Adelante. Bueno, mi pregunta va en relación, yo como propietario de discoteca y que hago actividades, algunas veces. Algunas veces los precios que los artistas están dando son insostenibles con lo que se hace en la puerta. Entonces, tú como uno de los principales ponentes del género del merengue, ¿qué tú opinas de eso? Porque algunas veces contratamos un artista, pero lo que se hace no corresponde. No sé si tú piensas que eso también alguna vez ha hecho que el merengue haya mermado en cuanto a las presentaciones populares. Porque esto es un negocio. Debe ser negocio para ustedes, pero debe ser negocio para nosotros como dueños de discoteca. Debe haber beneficio de ambas partes. ¿Qué tú opinas sobre eso? Bueno, lo que yo entiendo también es que los dueños de discoteca tienen que tener el ojo clínico de saber a quiénes llevan para que no les pase eso. Porque si tú llevas a un grupo que tú entiendes que no te garantiza lo que te está cobrando, entonces, si tú lo llevas, sabe que te está llegando a un problema. Entonces, yo creo que eso es parte también de ustedes, de los dueños de discoteca, de tener eso claro. Porque a veces no podemos… yo creo que hay que arroparse hasta donde nos dé la sábana. Yo entiendo que nosotros, los merengueros o los artistas, debemos de ser consecuentes porque los tiempos están mal, ¿verdad? Todos estamos mal a nivel mundial, la crisis económica, por nada hay un secreto que está mal. Pero eso no significa que ustedes también, los dueños de discoteca, tengan su ojo clínico y sepan a quién contraten para que no les pase eso, de que no puedan hacer lo que cobra el artista en la puerta. Porque después nos meten a todos en un mismo saco, ¿entiendes? Porque hay algunos de nosotros que tal vez cubrimos una puerta, hay otros que no, y entonces ahí nos meten en el paquete. Entonces, hablan del merengue en sentido general y no creo que sea justo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Está por aquí, Rancés, con Alfa. Buenas. Como parte interesada, que yo soy en ese tema. Ahora, Rancés es testigo de que yo soy uno de los pocos artistas que soy negociable. Conmigo se negocian, conmigo se negocian. No es solo… ¿Y dime? No, no, porque yo le voy a hablar al doctor, no es solo los merengueros que tienen precios incoteables, los urbanos tienen precios incoteables también. Y bueno, pero tú te referiste al merengue. Entonces, yo quiero aclararte, no solo los merengueros. Los urbanos tienen precios incoteables, los salseros muchas veces también, pero no clasifique solo a los merengueros. Y como te dijo Héctor, yo entiendo que tú, como negociante que eres, debes hacer un buen negocio. Si tú entiendes que no te va a ser factible, si esto te va a cobrar 100 pesos, pues no la hagas, porque yo he durado tres años sin contratar a grupo, porque entiendo que lo que yo voy a negociar no es factible para mí. Y oye, no hay que pelear, porque cada quien maneja su negocio a su antojo, pero simplemente tú como negociante, dueño de discoteca también, debes decir, esto me es factible, esto no. Y no encasillar los altos precios, aunque ya lo aclaraste, solamente al merengue. Muchas gracias. ¿Con el 10 menos usted alguna vez se quedaba más seguro? Eso es un negocio, eso es un negocio. Ah, ok. Así dos, las patas. Muy bien, muy bien, muy bien. Héctor, espectáculo. Recuerden que los mexicanos cobran mucho también, y los boricuas. Aquí le dan un saco de cuarto a los mexicanos cuando vienen, y a los boricuas. Y a nosotros, con el 1% de lo que le pagan a ellos, nos pagan a nosotros. Y nadie dice nada. ¿Eh? De chu. No ponen de chu. Entonces aquí a veces nos congraciamos mucho con los de allá afuera. Y a los que estamos aquí guayando la yuca, nos la quieren poner difícil. O sea, vamos a balancear la cosa. Claro. Héctor, ¿cuál artista internacional te gustaría, ahora que tú estabas hablando ahorita de los duetos, que son tan efectivos y que también le gustan a la gente y que dinamizan un poco la discografía de un artista? ¿Cuál intérprete te gustaría grabar, por ejemplo? Bueno, yo recuerdo una vez que me junté en el cumpleaños de Sammy Sosa con Juan Gabriel. Y a él le llamó mucho la atención y le gustó la canción, quizás sí, quizás no. E incluso me dijo que le gustaría grabar esa canción en rachera conmigo, pero todavía estamos esperando. Esperemos en Dios que eso se dé, porque sería, primero, un gran logro para mí como artista. O sea, para nadie es un secreto lo que significa Juan Gabriel para nosotros los latinos. Y ojalá se nos dé, de grabar quizás sí, quizás no, ya sea en bachata o en ranchera. Eso es de Sabú, un italiano, Sabú. ¿Alguna idea de espectáculo, de concierto grande este año? Tenemos previsto hacer un evento en Santiago para el mes de octubre. Eso puede cambiar de fecha, dependiendo de la confirmación de los artistas que tengo previsto para ese evento, porque tengo la idea de ponerle la noche del pueblo. Es para seguir aportando al género. Va a ser netamente de merengue. Entonces, tú sabes que a veces que coincidan todos los merengueros en una misma fecha es muy difícil. Y más ya cuando se está acercando diciembre y esa fecha. Y regularmente para octubre la mayoría de los grupos salen de gira del país. Pero vamos a esperar en Dios que yo pueda contactar y que cada uno esté en el país para realizar ese evento. ¿Qué música te gusta escuchar, Héctor? De todas. ¿Sí, tú escuchas...? Sí, sí, de todo. Yo desde... ¿De jazz, por ejemplo? Desde música del ayer hasta los muchachos de la música urbana, yo lo escucho a todos. De los urbanos, ¿cuál es el que más te gusta? Mozar Lápara. Mozar. Sí, sí. Mi achito humilde y bien. ¿Te gusta su estilo, como el rapeo? Me gusta su estilo, sí, sí, sí. Y su forma de ser. Qué bien. Señora, alguna otra pregunta. El público está tímido. ¿Tú cómo que lo has temorizado a la gente? Está tímido. Sí. Vamos a darle... Ah, perfecto. Sí, nos falta la parte musical. Lo que la gente... Nadie más quiere decir nada. Una otra pregunta. Jordano, Landrón, no quiere decir nada. Cachobi, pero tú hablas mucho. En las redes. Está tímido. Ramón de Jesús está tímido. Sí. Bien. Dale, Cachobi, párate y dile. Muy bien, muy bien. Tú primero. No, dale. La dama delante. Primero, buenas noches. Bien. Lo único que yo puedo decir, por lo que veo y lo que siempre he visto, es que Héctor Acosta y Orquesta y su compañía son ejemplos de trabajo. Tú sales a la calle y te topas con David Meyer en el Canal 9, en el 7, en el 5, en el 2, en una relación de un periódico. Y eso hay que decirlo. Hay personas que solamente dicen lo malo. Yo a la vez que he tenido la oportunidad de ver el equipo, de Héctor, veo el equipo. No veo ni uno ni otro, sino que todos. Siempre hacen un trabajo encomiable, serio. Por ejemplo, yo tengo un rato escuchando sobre el merengue y eso. Pero Héctor, el único merenguero de los últimos 10 o 15 años que hace una actividad popular e invierte en su propia promoción. Con la noche del bailador, por ejemplo, tú ves un semáforo, una persona con una pancarta. Eso no lo hace nadie aquí. Porque el merengue está en el suelo, dice la gente. Yo vengo del merengue y yo he tenido experiencia trabajando hace muchos años. Pero aquí tú no ves ningún merenguero porque el merenguero quiere trabajar con prestigio. El merenguero todavía, digo, no todo, porque lo voy a encasillar, pero hay muchos todavía con la mente en el 80, que están pegados en el 1980. Y esto hay que trabajar todos los días. Así es. Esto no tiene que ver con suerte. En la música no hay suerte. En la música hay captación de público. Héctor sabe que para llenar ese, ya negocio no da para llenar los boletazos limpios. Hay que invertir en promoción. Promoción es una cosa y para yo la es otra. Así es. Porque yo le voy a decir una cosa a ustedes. A veces tú tienes un musicalizador, un DJ, que trabaja en una emisora X. Y ese tipo tiene un sueldo mínimo. Ese tipo ahora mismo está de cuadrado para comprar los útiles escolares. Y si tú a esto le haces un regalo, cualquiera de los artistas en específico le haces un regalo, yo no lo veo mal. Ya. Lo que yo veo mal, muy mal, es que los merengueros compran villas, compran apartamentos, compran fincas, y no hacen un estudio de grabación para su música. No hacen una escuela de música como esto, que te felicito por eso. Gracias. Gratuitamente. Eso es lo que yo puedo decir de esto. Muchas gracias. Qué bien. Lo que pasa es, ahora que tú tocaste lo que es de mi equipo, yo tengo que decir que me siento ser el artista más privilegiado que tiene este país, de contar con el equipo de trabajo que yo tengo. Unos muchachos que no tienen hora fija para trabajar, como decimos los ibaeños, no tienen miel, no tienen miel para el trabajo. Siempre están dispuestos. No importa la hora y para dónde haya que coger. Entonces, porque le tienen amor a lo que hacen. Y le tienen respeto a lo que hacen. Entonces, cuando un artista tiene un equipo de trabajo de esa magnitud, el éxito tiene que estar ahí siempre. La otra cosa es, lo que sucede con nosotros, los artistas, en este caso los merengueros, es que nos contratan, por ejemplo, para Yese, y ya sabemos que vamos para Yese, el lunes tal, y ya nos olvidamos. Y vamos y nos subimos a la tarima y tocamos y dasé. Y no nos preocupamos por algo tan elemental que se llama la imagen. ¿Qué es la imagen? No es que tú vayas con una chaqueta y ese es, y que tú vayas bien peinadito y unos zapaticos, qué sé yo qué. Es que tú debes de integrarte a la promoción para que esa actividad se dé como es. Porque si te va mal, de quién van a hablar este Héctor a la costa del Torito. No es de Antonio Espallá que tiene su vida hecha. Antonio Espallá le da tres pitos y que vayan 50 gente. Pero al Torito va a quedar mal al otro día porque todo el mundo va a decir, wow, se trajó el Torito en Yese, ni 100 gente. Por tú no invertir en tu imagen, no sacarle provecho a la promoción, no usar a los amigos, que hay tantos amigos en este medio que están dispuestos a ayudar. Payola, yo no creo en esa frase de Payola, yo creo en los incentivos. Como tú dices, aquí hay locutores y DJ que ganan 7 mil, 8 mil, 10 mil pesos, y cómo ellos pueden resolver el problema de su familia. En este momento con los útiles escolares, pagar la luz y esas cosas. Y que vengas tú de un momento a otro y le lleves 5 mil cañones, como un motivo de incentivo, ellos lo van a ver bien y te lo van a agradecer siempre. O una llamadita, dímelo Sandy, ¿todo bien? Dime fulano, ¿bien? Eso vale más que todos los cuartos del mundo. La atención, eso es algo importante. Yo creo en eso. Sí, buenas noches. Héctor, como esto es una tertulia para conocer más intimidades del artista en sí, en algún momento de tu carrera que tú hayas dicho, no voy más, ¿pensaste en algún momento tirar la toalla? Sí, sí, pero antes de empezar, o sea, cuando estaba el problema de la separación de los Torobán, para ser específico, septiembre del 2005, yo estuve a punto de tirar la toalla porque era un momento muy difícil donde se estaba ventilando con abogado, que el torito no podía tocar allí, que tenía impedimento de salida si salía fuera del país. Entonces, tú en tu casa, encerrado, que no puedes hacer nada de eso, es muy difícil y tú con familia, con necesidades, y que tú no puedas hacer lo que tú sabes hacer, que es cantar. Y llega un momento que tú dices, bueno, pues yo voy a dejar esto. Y yo estuve a punto de tirar la toalla, pero Dios nos agarró de la mano y aquí estamos, como el primer guandúl. Buenas noches. Héctor, admiro tu talento, tu música, tu trayectoria. Realmente te felicito por todo ese aporte que le ha dado a la sociedad dominicana. Una pregunta que me inquieta, quisiera realizarte, ¿hubo alguna persona que te influenció de niñez a la música? Sí, claro. ¿Quién? Joséito Mateo. Joséito Mateo y Don Johnny Ventura. Joséito Mateo para mí es un símbolo eterno de lo que es la perseverancia y tú hacer las cosas con respeto y con amor. Ese señor a su edad, yo lo veo en un escenario y me quito el sombrero, o sea, esa energía, esa vitalidad, con ese respeto que ese señor hace la cosa. Hay pocos jóvenes que tienen la energía y los brillos que tiene Don Joséito Mateo y eso nosotros debemos de valorarlo. Y la juventud que está subiendo en este momento, Joséito debe servirle como un estímulo para ello caerle atrás a ese señor, igual que Don Johnny Ventura. Muy bien. Bueno, aquí tenemos otra pregunta. Sí, por favor. No, no es una pregunta, es algo breve y sencillo. Simplemente felicitarte porque alguien como yo, que soy de Bonao, cada vez que escuche sobre el Torito, yo diga, ese es de mi pueblo y que yo siente ese orgullo de saber que tú siempre llevas el nombre de nuestro país, pero también de nuestro pueblo en alto a donde quiera que vas. Felicidades y te admiro mucho por tu trayectoria. Muchas gracias. Enhorabuena, carajo. Sí, mira, en cada entrega de música entre libros siempre damos paso a talentos nuevos porque como sorpresa para el invitado. No me mire con esa cara, es susto. Entonces hoy tenemos a Miguel Ángel Hernández en el piano y a Adolfo. Le diría que te va a cantar algo y vamos a ver qué pasa. Ahí para todos, claro. Sí. 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 Porque siempre me encuentran con las manos vacías La vida es un castillo de ilusiones Que te desilusionan al derrumbarse Yo no entiendo, tú mataste mi mundo Y aún muero con las ansias de adorarte ¿Por qué no estás amor? Si tantas veces juraste que tú me amarías Que aunque el mundo se acabara, tú serías mi vida Pero no estás corazón Si vieras como estoy O supieras que mi alma no te pertenece Que aún siento tus suaves labios besándome siempre Que estoy loco por tu amor Si tú estuvieras Sé que mi mundo sería diferente En el destino mi mundo en su suerte Y volverían sueños de primavera Ven, ven, mi reina Que a mí la vida se me está cayendo Que tanto el alma me está destrozando Y aquí en mi pecho no caben más penas Si tú estuvieras Si tú estuvieras Sentimiento, Torito Sentimiento Guau, qué honor Dios mío Esta es una de mis favoritas, sí, pero Hice todo lo que hace Un hombre enamorado Por conquistarla Y no he podido Y se vuelva en tu carpeta Serenata en tu ventana Y que va No soy tu tipo Pero está bueno Ya no sigo A mis años no me luce Ir corriendo Tú eras Tu juventud Aquí paro Y no te odio Y para siempre a Dios le digo Y por ti pido Mi niña Siempre le pido al Señor Por ti Para que cuide tus sueños Y si un día tienes dueño Seas feliz Mi niña Siempre le rezo al Señor Por ti Para que guíe tus pasos Y si un día te enamoras Seas feliz Muy feliz Y si un día te enamorado Gracias señores Bien Excelente interpretación La verdad que Gracias Encanta el muchacho Encanta Muchísimas gracias Por ese Regalo final De esta gran entrega Mel Número 18 Agradecerte Héctor Que haya Cuando uno escucha A ese tipo de cantante Así Obliga a uno A mejorar Excelente No, no me diga eso Gracias Muchísimas gracias Héctor Por acompañarnos aquí En esta Un gran éxito A ustedes Por asistir Como siempre A la invitación Que les hacemos aquí Y la verdad Quiero Felicitarte Por el equipo Ya que estaban hablando Esa parte Tú lo decías Lo decías Francés Y Ramón de Jesús Mejor conocido Como Cachovic Yo creo que tú tienes A veces relajamos nosotros Entre los colegas Con el equipo tuyo Pero la verdad Que tienes un equipo estrella David, Holguín Y todo lo demás En la oficina La gente que trabaja contigo Yo creo que Que es loable El trabajo que hacen Que están ahí 24-7 Cada vez que Cualquiera lo necesita Para razones laborales Yo te felicito Desearte Muchísimos éxitos Sabemos que tuviste Tu época difícil Como todo ser humano A nivel personal A nivel profesional Pero eso es parte De la gente Que tiene éxito Y que quiere seguir Cosechando el éxito Que a veces la gente Piensa que es fácil Pero no es fácil Es bastante difícil No llegan todos Por eso mismo Porque no todo el mundo Ni tiene el talento Ni tiene la capacidad O no tiene ese deseo De triunfar Ni los valores familiares Así que te felicito Que vengan muchísimos éxitos Señores Muchas gracias Con esto Cerramos esta noche Aquí Con Héctor Acosta Mel 18 De Funglode Muchas gracias Buenas noches Gracias Decirle Decirle que esto Quede como Como un mensaje Que el éxito Tiene su sacrificio Nada llega Caído del cielo Todo hay que trabajarlo Todo hay que dedicarle tiempo Pero todo debe ir de la mano Con el respeto Con la disciplina Yo soy una persona Que considero Que nada Que no venga acompañado Del respeto Y la disciplina Puede tener éxito Por eso Por eso yo le doy Gracias a Dios Que todavía Hasta este minuto Me ha dejado A mi lado Tener esas dos facultades A respeto Hacia el público Y a la gente Y disciplina En cada una De las cosas Que hago Dios le bendiga Dios le bendiga